Yo no puedo caminar, no Si no estás junto a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Yo no puedo caminar, no Si no estás junto a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir En la tormenta, en el desierto Allí estuviste dándome aliento Si no hubies por ti, ¿qué sería de mí? Porque tú has llenado y existí Sentía el cielo oscuro estaba Sentía que algo me faltaba En ti encontré lo que buscaba Tú llenaste el vacío que había en mi alma Tu mirada me llena de bendición En ti encontré verdadero amor Te agradezco porque borraste mi dolor Eres mi Dios Tú eres mi Dios Yo no puedo caminar, no Si no estás junto a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Yo no puedo caminar, no Si no estás junto a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Hubo noches cuando no podía dormir Los problemas y el temor me hacían sufrir Y en mi soledad entraste tú Dándome fuerzas para seguir Y ahora soy testigo de que tu palabra es verdad Ya lo sé que tú me guiaras Me sostientas Tu mirada me llena de bendición En ti encontré verdadero amor Te agradezco porque borraste mi dolor Eres mi Dios Tú eres mi Dios Yo no puedo caminar, no Si no estás junto a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Yo no puedo caminar, no Yo no puedo vivir Si no estás junto a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Tú eres la luz que me alumbra en la oscuridad Tú eres mi marco, mi guía, ella no Tú eres mi paz y mi fe en la venta estar Tú, tú, tú